Como México No hay No hay No hay voz En el mundo entero No hay sol Me brille mejor Si aquí La Virgen María Dijo que estaría Que aquí estaría mucho mejor Guadalajara en un llano México En una laguna Guadalajara en un llano México En una laguna Me dejó Merezatuna Me dejó Merezatuna Me dejó Merezatuna Aunque me espine la mano Eso más muchachos La águila siendo animal Se retrajo en el minero La águila siendo animal Se retrajo en el minero Para subir al nopal Para subir al nopal Para subir al nopal Pido permiso primero Pido permiso primero Guadalajara en un llano Guadalajara en un llano México en una laguna Oh tierra del sol Suspiro torbente Ahora que lejos Yo vivo Sin luz Sin amor Yo al verme tan sola y triste Cual hoja y viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimientos Así se siente México Así se siente México Así se sabe México Así se sabe México Así se lleva México En la piel Como acompañarse con mariachi En la emoción En la emoción de un beso frente a frente Así se lleva México en la piel Así se siente México Así se siente México Así se siente México Así se siente México Así como los labios por la piel, así te vuelve México, así te suave México, así se lleva México en la piel. Buenas noches, San Antonio, ¿cómo estamos? I think they can do better. ¿Cómo estamos? Así, merito. Bueno, nos gustaría tomar este momento para presentarnos, nosotros somos el Mariachi Plata del Colegio Sur de Nevada, y también nos gustaría agradecer a todos los organizadores de Mariachi Extravaganza por hacer todo esto posible, y también recordar a un amigo muy querido, Albert Avila, que le extrañamos mucho y le dedicamos esta presentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!